Ven y soplen mi arena una vez más Si me encanta que yo, por tu piel Me doce tiempo de parar Hasta perder, hasta perder Me doce tiempo de parar Hasta perder, hasta perder Me doce tiempo de parar 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 Hasta perder, hasta perder Me doce tiempo de parar Me doce tiempo de parar Me doce tiempo de parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!